Yung Jung Song, mejor conocida como Cindy Song, nació el 25 de febrero de 1980 en Corea del Sur. Cindy pasó gran parte de su vida viviendo en Corea, pero cuando comenzó la secundaria se mudó a Virginia, Estados Unidos. Sus padres y hermanos se quedaron en Corea y ella se fue a Virginia con sus tíos. Allí Cindy asistió por un año a la escuela, pero terminó por graduarse en 1998 en la Academia Randolph-Macon en Front Royal, que es un internado de la Fuerza Aérea. Cindy fue aceptada en la Universidad Estatal de Pensilvania, conocida como Penn State, y comenzó a estudiar la carrera de artes integradores que comprenden la ingeniería, comunicaciones y ciencias. Cindy se graduó de la universidad en la primavera del 2002. Durante sus años universitarios, Cindy se unió a la Asociación de Estudiantes de Corea, a la Cruz Roja y al Club de Publicidad. Vivía en un departamento cerca del campus y tenía dos trabajos de medio tiempo como mesera. Cindy era sumamente aplicada en sus estudios y a pesar de que tan bien trabajaba, siempre se aseguraba de estudiar mucho y sacar buenas calificaciones, por lo que en realidad casi no tenía tiempo de salir y socializar, aunque sí tenía varios amigos. A pesar de todo esto, el día de Halloween del 2001, Cindy decidió salir con sus dos amigas, Stacy y Lisa. Ellas iban a una fiesta y una discoteca ubicada en College Avenue. Esta noche, Cindy salió con un disfraz de conejita que ella misma había hecho, comprando las orejas de conejo y una pequeña cola. Estaba vestida con un top rosa y una falda de tenis blanca. Según sus propias amigas, lejos de parecer sexy, como muchas personas suelen vestirse en Halloween, Cindy se veía muy tierna con el disfraz improvisado. Esa noche, Cindy disfrutó mucho con sus amigas en el club nocturno. Bebieron, bailaron y esto fue hasta las 2 de la mañana, cuando se fueron luego a una casa de un amigo a seguir la fiesta y también a jugar videojuegos. Allí sus amigos tomaron la última foto que se tiene de Cindy. Aún tenían sus orejas de conejita. Alrededor de las 4 de la mañana, Lisa, la amiga de Cindy, la dejó en la entrada de su edificio y esta fue la última vez que Cindy fue vista por alguien conocida. Horas más tarde esa mañana, la compañera del cuarto de Cindy regresó al departamento luego de haber visitado a su familia en el día de Halloween y Cindy no estaba. Pero ella no se preocupó porque además de que sabía que Cindy siempre estaba ocupada, nada en el apartamento parecía fuera de lugar, todo se veía normal. Sin embargo, pasados 3 días, los amigos de Cindy y su roomie no sabían nada de ella, no se habían comunicado con nadie y además no había asistido a sus trabajos, lo cual sí era realmente extraño porque Cindy era sumamente responsable. Por esta razón, los amigos de la joven de 21 años decidieron acudir a la policía para reportar su desaparición porque ya no les parecía nada normal lo que estaba pasando. La policía comenzó a investigar la desaparición de Cindy y como es usual en estos casos, la primera hipótesis que se manejó era que ella simplemente se quiso ir por voluntad propia para estar sola. Se supo que recientemente Cindy había terminado con su novio, por lo que se pensó que Cindy podría haber estado deprimida y había decidido huir o hacerse daño. Sin embargo, los amigos cercanos de la chica dijeron que ella estaba recibiendo terapia y estaba manejando la situación bastante bien, pero cuando registraron su dormitorio, se dieron cuenta de que su bolso y su teléfono celular estaban allí. Además, se encontraron con el par de pestañas postizas que Cindy llevaba la noche de Halloween, por lo que se comenzó a creer que ella sí había entrado a su departamento, pero que probablemente en algún momento ella decidió salir. También se encontraron boletos para el concierto de Britney Spears del 8 de noviembre de 2001 en el Bryce Jordan Center, un estadio cerca del campus de Penn State. Además, se encontró un recibo de una computadora nueva que recibiría en su departamento unos días después de su desaparición. Así que con todas estas cosas que se encontraron, la hipótesis de que ella se había ido por voluntad propia empezó a ser descartada, ya que Cindy tenía evidentemente planes a corto y mediano plazo. El detective a cargo manejó la teoría de que quizás Cindy llegó a su departamento, se quitó sus pestañas, dejó su bolso y por alguna razón decidió salir a una tienda cercana que estaba abierta 24 horas. La billetera de Cindy no estaba dentro del bolso y tampoco sus llaves, por esto teorizaron de que quizás ella salió a comprar algo rápido a la tienda, pero algo le sucedió en el camino y por eso no regresó. También se pensó que debido a que ella había ingerido alcohol, pudo haberse encontrado con alguien y el nivel de alcohol pudo haberle impedido defenderse, pero las amigas de Cindy dijeron que ella había bebido efectivamente, pero que no estaba para nada alcoholizada. Además de todo esto, no habían registros de que Cindy hubiera usado alguna de sus tarjetas y no había enviado ningún correo electrónico. En medio de esta investigación, la familia de Cindy, incluyendo su madre Ban Song Song y su hermano Ki Hong Song, quienes viajaron desde Corea, decidieron ir a la habitación de Cindy y limpiaron a profundidad. Esto además de ser un poco extraño para la policía, pudo también haber destruido evidencia fundamental para la investigación del caso, por lo que desde entonces comenzó una mala relación entre la familia y la policía local. Luego de todo esto, se inició una búsqueda de Cindy por bosques, senderos y además zonas, pero no se encontró nada. Unos días después de la desaparición de Cindy, una mujer acudió a la policía para decir que había visto a una mujer muy parecida a la chica desaparecida, siendo arrastrada por un hombre y la arrastraba hacia un auto mientras ella iba gritando y pateaba. Según este testigo, el hecho ocurrió en el distrito de Chinatown en Filadelfia, a más de 300 kilómetros de distancia del departamento de Cindy. La mujer afirmó que ella intentó intervenir, pero el hombre de manera muy hostil le gritó que no se metiera en sus asuntos y luego la amenazó. Sin embargo, a medida que la mujer era entrevistada por los oficiales, ella parecía ir cambiando algunos detalles de su historia, por lo que los investigadores pensaron que no era un relato fiable y esta pista fue descartada. Tres meses después de la desaparición de Cindy, seguían sin tener ninguna pista ni ningún avance en la investigación, así que los padres de la joven decidieron realizar una conferencia de prensa donde empezaron a criticar al departamento de policía del condado de Ferguson por el mal manejo de la investigación y empezaron a cuestionar el hecho de que en un año nuevo una chica blanca de 13 años había desaparecido. En este caso sí hubo mucha policía involucrada, muchos agentes, se asignó el FBI y se notó una gran diferencia de la búsqueda de esa niña a comparación a la de Cindy Song. Así que los padres de Cindy estaban muy enojados porque en el caso de su hija solo se asignó a un investigador de la policía local y eso fue todo. La familia y amigos de Cindy entonces realizaron varias vigilias con velas para orar por su pronto regreso. Su madre, una mujer también muy cristiana y devota, realizó oraciones con todas las presentes con ayuda de traductores. Su familia hizo todo lo que estaba en su alcance, en sus manos para mantener este caso activo y en la palestra pública. Incluso recogieron una petición con miles de firmas y el hermano de Cindy, Ki Ho Song, intentó comunicarse con el entonces presidente George Bush, pero la atención del presidente estaba en ese momento centrada en los recientes conocimientos del 11 de septiembre. Como era de esperarse, el caso de Cindy se estancó y durante el siguiente año y medio no se obtuvo ningún avance importante. Pero en el año 2003, un hombre llamado Paul Wicklid, quien estaba en prisión, le dijo a la policía que tenía información sobre el caso de Cindy. Según Paul, él conoció al delincuente Hugo Zelensky y que éste había asesinado a Cindy con ayuda de Kerkowski, un farmacéutico que dirigía una red de tráfico de drogas en la zona. Paul dijo que Zelensky y Kerkowski secuestraron a una chica en State College que tenía orejas de conejito y la llevaron a la casa de Zelensky, donde la agredieron y la mantuvieron encerrada en una bóveda hasta que finalmente la asesinaron. Con esa información y debido a otros delitos de Zelensky que éste había cometido, los detectives obtuvieron una orden de allanamiento para registrar la casa de Zelensky. El hombre tenía una gran propiedad en el condado de Lucerne, en Pensilvania. Una vez que empezaron a excavar en esta zona, en el jardín, se encontró al menos unos cinco cuerpos enterrados. Y digo al menos porque la condición en que encontraron estos cuerpos eran descuartizados y otros estaban en avanzado estado de descomposición, por lo que las autoridades tuvieron que armar de cierta manera como las piezas para saber cuántos cuerpos realmente habían allí. Pero lo más curioso de este descubrimiento fue que entre los restos descuartizados también estaba el cuerpo de Michael Kerkowski y su novia Tammy, quienes fueron reportados como desaparecidos a finales del año 2002. Al momento de su desaparición y muerte, Kerkowski se había declarado culpable de tráfico de drogas y estaba a la espera de su sentencia. En investigaciones posteriores también se conoció que Zelensky asesinó a Kerkowski luego de secuestrarlo en su propia casa, golpearlo, torturarlo para que el hombre le dijera la ubicación de una gran cantidad de dinero que este tenía guardado en su casa y que supuestamente le pertenecía a Zelensky. Luego de esto, Zelensky y su cómplice estrangularon a Kerkowski y también a Tammy, la novia de Kerkowski. Pero regresando al caso de Cindy, ninguno de los cuerpos encontrados en el jardín de Zelensky coincidían con el de ella, pero Zelensky llegó a admitirle a los investigadores que él y Kerkowski sí habían secuestrado a Cindy porque la confundieron con una trabajadora sexual. Según Zelensky, Kerkowski fue quien asesinó a Cindy y se quedó con las orejitas de conejo que ella llevaba puestas como trofeo. También aseguró que enterró el cuerpo de Cindy en un bosque del condado de Lucerne. Paul, quien fue la persona que dio aviso a las autoridades sobre el supuesto sospechoso, también detalló que Zelensky asesinó a Kerkowski porque este último se quedó con las orejas de conejo de Cindy como recuerdo, pero para la policía la teoría del dinero era más convincente. Supuestamente Paul sabía toda esta información porque de hecho él era cómplice de Zelensky y trabajaba para él desde cierta forma en muchos de sus negocios ilícitos. Pese a la supuesta confesión de Zelensky, las autoridades no encontraron absolutamente nada que pudiera comprobar su participación en el caso, ni siquiera tenían una evidencia circunstancial o algo que pudiera vincular a este hombre con las desapariciones o la posible muerte de Cindy. Incluso el abogado de Zelensky pudo comprobar que él estaba en otro lugar cuando Cindy desapareció. Al final Zelensky fue acusado y sentenciado por los asesinatos pero de Kerkowski y su novia Tammy, pero nunca fue acusado por el caso de Cindy. Actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en la cárcel Lafayette, Pensilvania. Posteriormente Paul se convirtió en el principal sospechoso del caso de Cindy, ya que en su computadora sí se logró encontrar información que lo vinculaba o que lo relacionaba a la desaparición de Cindy. Por ende se comenzó a pensar que él quería más bien era implicar a Zelensky dando pistas falsas a cambio de reducir su condena. Él sabía que Zelensky enterraba los cuerpos de sus víctimas en el jardín trasero de su casa, por lo que básicamente entregó a Zelensky para él tratar también de zafarse de alguna forma y reducir la condena. Sin embargo tampoco se pudo vincular a Paul con el caso de Cindy a pesar de los artículos que se encontró en su computadora. Hasta el momento han pasado poco más de 21 años desde la desaparición de Cindy y aún no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió con esta chica, aunque la mayoría de la gente cree que no está viva, aún sigue como una persona desaparecida y bueno las únicas personas que se consideran sospechosas son las que les acabo de mencionar, sin embargo no hay evidencia contundente para poder decir que fueron ellos los responsables o alguno de ellos. Así que amigos hasta acá llega este vídeo, esos son todos los datos que puedo compartirles hasta el día de hoy. Lamentablemente es un caso que sabemos lo que le pasó a ella pero no sabemos quién lo hizo. Lamentablemente es un caso que no sabemos por qué motivo desapareció, si efectivamente ella está muerta y quién es el responsable. Pero es importante seguir compartiendo este tipo de casos para que más personas puedan escucharlo, para que las autoridades también mantengan vivos este tipo de casos porque sí es un misterio y un dolor también para la familia no saber exactamente qué pasó con esta chica. Y bueno amigos estos fueron todos los detalles. En este punto me gustaría saber ahora la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar y también en pantalla van a estar apareciendo todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Y también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden también de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También les recuerdo que tenemos un segundo canal llamado Crónicas de un Crimen donde hay casos muy interesantes que no se pueden perder. Así que vayan rápidamente a suscribirse y no se pierdan de nada. Sin más que agregar yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo. Bye bye! Chau! Chau!